Visita nuestro sitio web para ver más tutoriales. Los sueños o pesadillas con cucarachas, blatodeos, simboliza la idea de fortalecer nuestro ser interior, esto es señal de alerta sobre falencias en el ámbito emocional, espiritual o psicológico, que necesitan de atención. Estos sueños pueden ser la peor pesadilla para una persona que odie estos insectos. Contenido de los sueños. 1. ¿Qué significa soñar con cucarachas? 1. Soñar con cucarachas en la cama. 2. Soñar con cucarachas voladoras. 3. Soñar con cucarachas grandes. 3. 1. Soñar con cucarachas en la cabeza. 3. 2. Soñar con cucarachas pequeñas. 3. 3. Soñar matando cucarachas. 3. 4. Sueños con muchas cucarachas. ¿Qué significa soñar con cucarachas? Los sueños con cucarachas son comunes y son un mensaje del inconsciente sobre cambios que debemos hacer en nuestro comportamiento y nuestra esencia. Soñar con cucarachas vivas significa que debemos evaluar las prioridades de su vida y dar relevancia a lo que en realidad lo hace feliz. 4. Las cucarachas representan una necesidad de cambiar nuestros comportamientos o tener una vuelta inesperada con las relaciones laborales, con los amigos, la familia o con tu pareja, esto puede significar que debemos tomar nuevos caminos de vida y dar un giro a nuestra existencia. 5. No siempre los cambios son malos, a veces los vemos como problemas o situaciones indeseables, pero que al final debemos afrontar, no le dé trascendencia a los cambios, si bien pueden traer retos debemos encontrar la solución adecuada. De ahí soñar con cucarachas, ya que este es un animal indeseado que por lo general produce perturbación o asco al querer eliminarla. 6. Soñar con cucarachas en la cama. Los sueños con cucarachas en la habitación o en nuestro dormitorio es una pesadilla desagradable con insectos, este sueño te habla de tu vida sexual, se puede interpretar con insatisfacción o deseos sexuales reprimidos. Si las cucarachas, correderas, cubren la totalidad de tu cama indica que un ser allegado te traicionará o hablará mal de ti a tus espaldas, esta persona querrá que tengas problemas en tu vida sentimental. El soñar con cucarachas en la cama caracteriza el deseo de limpieza, tu subconsciente quiere que te deshagas de lo viejo y renueves tu espacio, cambies de juego de alcoba y limpies tu habitación. Soñar con cucarachas voladoras. Ver cucarachas grandes y volando nuestros sueños, tiene interpretación con frustraciones de no tener lo que deseamos, sentimos que por más esfuerzo y trabajo, no logramos lo que queremos. Soñar con cucarachas grandes. Sueños con cucarachas gigantes o muy grandes, significa que le estamos dando mayor importancia a los problemas y a situaciones mínimas que no lo merecen, es decir que sueles ver inconvenientes donde no los hay realmente. Relaja y quita esa nube de tu mente, a veces te preocupas más por solucionar las crisis económicas que puedan tener tus familiares, sin embargo, ten presente que no podemos solucionar los problemas que aquejan al resto del mundo. Soñar con cucarachas en la cabeza. Tener cucarachas recorriéndonos la parte superior del cuerpo o que una cucaracha voladora nos cae en la cabeza, es augurio de problemas simples que nos quitan la tranquilidad. Como dice el dicho, nos estamos ahogando en un vaso de agua. Soñar con cucarachas pequeñas. Ver cucarachas pequeñitas en nuestros sueños, significa falta de amor propio, a veces nos sentimos inferiores a las demás personas, padecemos nuestro propio sometimiento comparándonos con otros seres humanos y sintiéndonos ignorados por la sociedad. Estos animales pequeños nos hacen visualizar nuestro propio ego, el cual está por el piso y nos hace tratar de pasar desapercibidos, pero en esta guerra por tener bajo perfil solo logramos que nos critiquen y nos destruyan como a una cucaracha pequeña. Soñar matando cucarachas. Sueños con matar cucarachas pisándolas o echándole insecticida para matarlas. Se interpreta con erradicar problemas de raíz, esta situación está más encaminada a cambios en nuestro estilo de vida, mejorar en el trabajo, este sueño es positivo y se relaciona con cambios positivos que traerán momentos buenos a nuestra vida y la oportunidad de abrir nuevas puertas. Sueños con muchas cucarachas. Sueños con un sitio lleno de muchas de cucarachas o tener muchas cucarachas recorriéndonos por todo el cuerpo. Soñar con muchos de estos insectos es un augurio de muchos problemas en los que nos veremos envueltos y nos traerán mucho estrés. Más sueños comunes. Gracias por ver el vídeo. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal. Ayúdame con un, me gusta. Y no te olvides de dejar tu comentario, debajo del vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima.